Me uno, nos unimos para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba que desde hace siglos nos sentimos vinculados con lazos familiares, emocionales y de lucha solidaria junto a este valiente pueblo. Decimos no a la intromisión de la administración yanqui en los asuntos internos de un pueblo libre como es Cuba y decimos a Cuba se le respeta, abajo el bloqueo, Cuba vencerá. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.